El gato de mi vecina, mi casa un día visitó Y al entrar en la cocina, con mi perro se encontró Sorpresa la del gatito, que enseguida se asustó Al ver aquel perro enorme, un maullo se le salió El perro al oíla al gato, muy pronto se levantó Caminando y moviendo el rabo, poco a poco se le acercó Y cuando estaba bien cerca, el gatito se encrispó Formando tremenda bronca, malcolina, le gritó ¡Anda! Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Que Don Guango le dijo a Doña Gina, sácame el gato negra de la cocina Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Sácalo, 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 para que baile mami tú el guaguaco Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Que se ha comido toda la comida, hay la chuleta, mira hay carne Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Oye ese gatito arañando a la mami, ¿qué pasa? ¡Corre Silvestre! ¡Ay, ay, ay! Sácame el gato de la cocina, el gato de la cocina ¡Ay! ¡Ay! ¡Sabor! ¡Vaya gatito! ¡Vamos! Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Decidos y pusitos eran amigos, pero ahora mami son enemigos Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Es que mi perro no tiene conche en jugar, y ese gato bandolero lo vara Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Sácame el gato de la cocina, el gato de la cocina, el gato de la cocina ¡Gracias!